Hola amigos de Uncomo, vamos a seguir con el curso de la humana y en concreto con las partes del cuerpo. Cabeza, cap. Hombros, humed. Brazo, braz. Mano, mano. Dedos, dedete. Abdomen, abdomen. Pecho, pie. Pierna, pichor. Rodilla, genu. Y pie, pichor. Vale. Lo que es pierna y pie, en romano es solo pichor, no diferenciamos. Si recordáis de los vídeos pasados, nos habíamos encontrado la letra T, que la tenemos en el abecedario romano, la L y la O, que son AS con acento circunstancial, uno normal y el otro al revés. Vale. Aparte de eso, también el grupo LG, el Ki, que se formó por la letra G, I, E y el otro por C, H, I y como novedad tenemos el grupo Chi, que se forma por las letras C e I. ¿Verdad? Fácil, ¿verdad? Bueno, espero que os haya gustado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.